Cuando yo no esté no quiero llanto, cuando yo me vaya de esta vida Quiero a mi gente con una sonrisa y alabando a Dios con las manos pa' arriba Cuando yo no esté no quiero llanto, cuando yo me vaya de esta vida Quiero a mi gente con una sonrisa y alabando a Dios con las manos pa' arriba Que buena vida me ha dado el Creador, me ha cubierto con su inmenso amor Gracias familia, gracias amigos, porque en las buenas y en las malas están conmigo Cuando se cierre una puerta, otra seguro abrirá Y si te caes no temas, que alguien te levantará Porque Dios no deja al justo derrotado, ni desamparado Y yo en mi vida lo he probado Cuando yo no esté no quiero llanto, cuando yo me vaya de esta vida Quiero a mi gente con una sonrisa y alabando a Dios con las manos pa' arriba Alaban El pibe Disfruta de la vida porque es un regalo Acércate a lo bueno, aléjate de lo malo Porque Dios no deja al justo derrotado, ni desamparado Y yo en mi vida lo he probado Cuando yo no esté no quiero llanto, cuando yo me vaya de esta vida Quiero a mi gente con una sonrisa y alabando a Dios con las manos pa' arriba Dale Dale gracias a Dios y alabalo Dale gracias a Dios y alabalo 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 Dale gracias a Dios y alabalo Dale gracias a Dios y alabalo Let's change the world Alabalo Cuando yo no esté no quiero llanto Cuando yo me vaya de esta vida Quiero a mi gente con una sonrisa Y alabando a Dios con las manos pa' arriba